el día 11 la cuenta iniciamos ya el día 11 aleluya hay llamados que están empezando este retorno hay llamados que están están empezando en este retorno a la casa del padre y aún de los más antiguos todavía no han podido entender muy a fondo lo que son las fiestas hemos terminado la fiesta de el mes de abril pero no hemos terminado las fiestas de la estación de primavera recuerden que como hay un mes hay una estación ¿amén? son tres fiestas en el mes de abril pero cuatro en la estación de primavera ya terminamos tres fiestas licurín y panes sin levadura ¿cómo le fue panes sin levadura? ¿sacrificio? ¿sacrificio? bueno a los que les gusta el pan es un sacrificio ¿de verdad que sí? a los que nos gustan pero vamos aprendiendo y vamos a dar al padre por eso ustedes saben que a mí me gusta mucho usar el palero es una manera más parasitiva por lo menos capitale pues ya sabemos que usted en la reina valera los que usan la reina valera usted va a encontrar esta palabra gomer así es como usted encuentra es la reina valera pero esta es una palabra que no es gomer no es la palabra para gomer porque esta palabra gomer usted sabe que es una palabra que refiere a una parte en cierto lugar sobre todo o sea no quiere decir el gomer es el gomer en el gomer estamos en el día 11 faltan 39 39 días o sea 5 semanas completas 4 días 4 días es la manera de contar el comer vamos de más a menos cierto algunos preguntan por qué se debe de contar hasta que no tengamos bien 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 el conteo que lo sepamos contar no lo vamos a hacer para no confundirlo que a veces se confunden así cierto ustedes es bueno tener bien claro como se cuenta el gomer alguno dice pero por qué se cuenta de más a menor usted no se cuenta como lo venimos haciendo cierto porque siempre está la expectativa como cuando usted le dice la mamá le dice al hijo su papá viene en 15 días el 15 días comienza aquí apuntar para atrás ¿cierto? faltan 14 días faltan 13 días para que llegue el papá faltan 12 días y comienza esa expectativa eso eso por eso él le dice cuente el homero cuente semanas completas siete semanas completas y al día siguiente el último chaval de las siete semanas celebraréis el chavote o sea la fiesta de las semanas ¿qué nos conecta? entonces yo voy a repetir algo que ya en algunas transmisiones lo hemos hecho entonces vamos a dibujar aquí una Torah pues un librito y el derramamiento del Rúa del Rúa no dibujamos la paloma porque le sacan volando de acá ¿cierto? entonces ¿qué nos conecta? esto es una gavilla espigas espigas pero una gavilla es un homero eso es lo que quiere decir homero gavillas es una medida es la décima parte de un hepa estos son medidas ¿cierto? la décima parte o sea es como el macer de toda la cosecha ¿si? el macer de toda la cosecha ¿desde cuándo se comienza a contar el homero? desde el primer día de la semana después de Pesach ¿estás a entender? entonces aquí tenemos Pesach cuando nuestro amado Adon Yahshua o el corderito fue colgado ¿si? esa es la marca aquí está dice la palabra que él fue sepultado esto sucede en el catorce de ¿de qué? de Abí Abí es una palabra que quiere decir ¿qué? ¿qué quiere decir Abí? ¿qué quiere decir Abí? ¿qué es lo que puede decir? primavera 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 ¿qué quiere decir Abí? primavera no primero 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 lo quiere decir primero es Richón o sea que el primer mes del año es Richón porque recuerde que los nombres de los meses o de la semana van siempre el número ordinal uno dos primero segundo tercero es el primer mes Richón el segundo mes Chemi el tercer mes el Dichí el cuarto mes Revijí el quinto mes Amichí el sexto mes Hachichí el séptimo mes todos son Chichí séptimo Chemiji octavo Cheminí y así suelecidamente hasta el dos ¿verdad? entonces cuando se le dice Abí es porque ahí empieza la estación de qué de primavera yo escribo como mes Abí de esta manera creo que ahorita me hacía esta pregunta como mes si como mes como primavera C comentación Abí ¿cuál es la diferencia? dice lo mismo pero ¿cuál es la diferencia? la estación autográfica cuando se habla del primer mes es como el primero el Ab recuerde que cuando usted busca el visionario es trono usted siempre va a encontrar la primera palabra para el visionario es Ab Ab ¿qué quiere decir? primero primero o padre padre por eso cuando nosotros decimos al padre es así al de arriba cuando le decimos Ab a papá es así Ab Ab Abraham Ab Isaac Ab Jacob Ab Yahweh Sebaot ¿estamos entendiendo? ¿qué entendieron? ahí me gusta mucho revertir la misma edad usted usted mire rapidito rapidito voy a repetir con azul Ab es mes primero Ab estación Ab es un mes Ab son cuatro meses por ejemplo en el hebreo hay una palabrita que es lep mango corazón bomba palpita lep cuando decimos levi entonces ¿qué quiere decir levi? es como conforme al corazón mi corazón recuerde que toda palabra hebrea cuando termina en i i de iglesia de iglesia ¿cómo se llama hasta ahí? griega latina cuando termina en latina entonces es el terminativo ahí como se dice el adjetivo posesivo ¿cierto? posesivo entonces levi la tribu de levi mi corazón mi corazón por eso por eso la tribu de levi cuando usted cuando usted mira ¿qué ve usted acá? ¿algunos no están de acuerdo en la estrella? ¿alguien? no están porque dicen que no que eso es brujería que eso yo discrepo un poquito ¿por qué? porque antes de de coger los mazones coger esta estrella bueno todo lo que le dicen en el almagén David ya el abogado Yahweh había colocado su magén en el desierto ¿si me he entendido? entonces cuando él colocó número usted ve cuenta el número uno va a mirar uno él dice bueno al norte va a ir Dan al nororiente va a ir tal tribu y aquí va otra y aquí va otra y a este lado va a ir otra y aquí va otra por aquí está Efraín por aquí está otra tribu por aquí está Benjamín por aquí está otra tribu y por aquí está Judá Judá a este lado Efraín a este lado por aquí está otra tribu por aquí otra tribu por aquí está otra tribu ahí están las doce tribu ¿cuál falta? Levi ¿dónde va Levi? en el centro en mi corazón ¿ves? podemos escribir Levi así pierde 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 su significado estas son cositas que usted las entienda ¿me ven? ¿me ven? ¿por qué? porque una sola letra una sola palabra puede perderse ¿qué? el sentido el sentido ¿de acuerdo? esto lo encuentra esto es el mague en David usted lo mira las tribus aquí aquí acá acá usted las encuentra en números 1 ahí están la posición de todas las doce tribus todas las doce tribus ¿cierto? entonces usted la mira ahí desde arriba se ve el mague en David entonces antes de de la masonería antes de que los brujos dicen muchos que los brujos usan la estrella de siete puntas de seis puntas que yo no sé qué antes de todo eso ya Yahweh había establecido su estrella su maguín en el desierto ¿de acuerdo? llega Yahweh es hahan o sea el es hahan démosle un aplauso a él aleluya bueno entonces catorce de David vean recordados catorce de David Yahshua muere el cordero en Egipto es empalado ¿cómo? ¿cómo fue clavado ¿cómo fue muerto el corderito allá? ¿con las paticas abiertas? no ¿y candela por aquí? no 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 empalado atravesado ¿sí? todo perfectamente asado al cuello se asúa empalado no así sino así ¿de acuerdo? esos son pasos que ustedes deben entender ¿por qué? porque las tres fiestas que acabamos de pasar nos conectan sobre todo esta última aquí quince sepultado ¿sí? recuerden dieciséis tejía ¿qué es tejía? levantamiento de entre los muertos aquí está desde aquí se comienza a contar que esto es el dieciséis catorce muere quince sepultado dieciséis hace tejía desde aquí comienza usted ¿qué? a contar el homero a contar el día dieciséis sería el día cincuenta cuarenta y nueve cuarenta y ocho cuarenta y siete cuarenta y seis cuarenta y cinco cuarenta y cuatro y así hasta el día de Chavón nosotros no lo contamos así porque ustedes hasta que nos lo aprendamos bien a contar lo vamos a hacer como debemos ¿de acuerdo amados? hoy es el día once ¿qué nos conecta? con Chavón y el descenso del ruaj con el leyado la fiesta de las semanas ¿qué nos conecta? aquí la entrega de la Torah y aquí el descenso del ruaj la cuenta del homero cuarenta días acá y diez días acá los últimos diez días son son muy importantes ¿por qué? a ver alguien que me responda ¿por qué son tan importantes los últimos diez días? a ver díganme algo porque se acercan ok se acercan dos eventos muy importantes ¿cierto? la entrega de qué de la Torah y el descenso del ruaj amen recuerden esto Yahshua hizo tejía pero también ascendió amen a los cuantos días hizo tejía o sea se levantó entre los muertos y cuando y a los cuantos días hizo ascensión el único que hizo ascensión fue Yahshua María no eso lo dice la iglesia la ascensión de María ella no tiene tres sino cuatro arriba cuatro tronos uno para el Padre uno para el Hijo otro para el Espíritu Santo y ahora ya le pusieron otro a María el pasado mañana le ponen otro a quien sabe a quien pero aquí el único que hizo ascensión ustedes miren aquí él hace tejía y aquí él hace qué ascensión tremendo aquí hace tejía recuerda cuando él hizo resurrección que las mujeres vinieron a qué a tocarlo ay este es el maestro si debe ser y él dice no no me toquen por favor yo tengo que primero qué subir al Padre ella también él sube al Padre le entrega cuentas está cumplida la obra o sea que a los cuarenta días a los cuarenta días a los cuarenta de eso ascensión recuerde que él sube porque la palabra dice que el único que sube es el que descendió quien quien descendió es el único Mariano descendió ella es de la tierra y en la tierra está ya sube de arriba y arriba está entonces le damos un aplauso por eso él dijo por eso él dijo mi reino mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo mi reino es de arriba por eso él no dijo nuestra ciudadanía no es acá nuestra ciudadanía está arriba cuánto dice mi me de donde proviene nuestro y donde esperamos la venida de la don de azúcar qué bonito ella pregunta que él no fue crucificado sin lugar bueno esto es una esto es una doble profecía primero el el corderito de cuatro patas en Egipto no fue abierto él cogieron una vara era 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 la costumbre y a judí y lo empalaba no no le sacaban todo todo lo asaban de acuerdo del cordero por eso digo yo esto es profético esto es profético porque esta es la primera profecía el cordero en Egipto la segunda profecía está en Bereshí donde Abraham es perdón Jacob va estaba a morir a punto de morir de José le traen sus dos hijos ¿cuáles fueron los dos hijos de José? Efraín y Manasés entonces vamos a leerlo para darle respuesta a favor Bereshí uno de los últimos capítulos bueno capítulo 48 capítulo 48 ya lo tienen capítulo 48 es el lugar donde es un capítulo que sólo habla de Efraín y Manasés dice así ya lo tienen voy a leerlo por verso 1 sucedió después de estas cosas que dijeron a José he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se le hizo saber a Jacob diciendo he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama estaba muy enfermo y dijo a José el Elo Shaddai me apareció en Or en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perfecta aquí estaba profetizando él estaba sacando una palabra profeta y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nació en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Reuben y Simeón serán míos y los que después de ellos hacen getrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía a Padán Aram se me murió Raquel o sea Rachel que es oveja en la tierra de Canaán en el camino como media lengua de tierra viniendo a Efrata y la sentí aquí en el camino de Efrata que es el de Ken verso 8 y vio Yarrael los hijos de ellos ellos Yarrael recuerde que Jacob y dijo quienes son estos y el respondió yo sé a su padre son mis hijos que los me ha dado aquí verso 8 cierto y el dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro aquí el oro me ha hecho ver también tu descendencia entonces José lo sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos Efraín a su derecha y a la izquierda de Yarrael y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos adredes aunque Manasés era el primogénito ya le voy a explicar y bendico a José diciendo el Eloy cuya presencia no hubieron mis padres Abraham e Isaac el Eloy que me mantiene desde que yo soy hasta este día el malá que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplicarse en gran manera en medio en medio de la tierra pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no, 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 no así no papá porque este es el primogénito del Vicur pon tu mano derecha sobre su cabeza Masuab no quiso y dijo lo sé lo sé hijo mío tranquilo lo sé pero no se preocupe él vendrá a ser un pueblo José y será también engrandecido pero su ají su hermano que es Efraín menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones tanto dice el emé quién va a formar multitud de naciones Efraín la palabra multitud de naciones quiere decir Melogoyim se escribe así todo eso se lo escribo para que usted vaya y bien Melogoyim esa es la palabra multitud de naciones Melogoyim ahí estamos nosotros no yo pensé que usted iba a saltar de la cinta ahí estamos nosotros ah bueno Melogoyim dice así y lo bendico aquel día lo bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como Efraín y como Manasés aleluya y puso a Efraín antes de Manasés y dijo Israel a José es aquí yo muero pero el hoy ya estará con vosotros y os hará volver a la tierra de nuestros padres aleluya y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi alma nosotros venimos de los lomos de quien mire ese es el orden Abraham Isaac Jacob Jacob tuvo cuantos hijos doce hijos una hija nosotros venimos por la línea Jacob después Jacob se desvía a José José tuvo dos hijos que están en la línea genética del reino pero nosotros venimos por la línea de Efraín esa es la línea genética ¿de acuerdo? espiritualmente lógicamente entonces ¿qué ocurre con esto? venga para acá Manasés ¿dónde está Juan? Juan Pablo o Juan Pablo oiga ver ¿quién es mayor de ustedes? ¿usted es mayor? ¿usted es mayor? ¿usted es menor? el mayor es Manasés Manasés y Ebrahim así Manasés y Ebrahim ¿sí? ustedes ahí están ahí están ok ¿qué ocurre aquí? él es el mayor él es el menor entonces lo que hace Jacob y ahí es donde está proféticamente lo que sucede cuando ya suba en el madero ahora ahorita pregunta ¿por qué no fue crucificado? hay dos razones ya las voy a decir primero para cumplir la profecía de Jacob ¿cierto? que lo hizo Adel dice la palabra entonces cuando él va a bendecir la mano derecha era la que bendecía al mayor o sea que debería decirlo de Manasés Manasés te bendigo aquí Raíl te bendigo acá pero suavecito ¿no? pero ¿qué hizo Jacob? puso la derecha sobre Raíl así no es así no es así no es tranquilo tranquilo yo sé lo que estoy haciendo este 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 será grande este será grande será una bendición pero una nación poderosa muchos vendrán a él aleluya aleluya pero pero este será más grande porque será un melo gollín tendrá multitud de naciones en sus lomos aleluya y entre ellos la que es Hilaria Renia aleluya aleluya ay tan linda tan hermosos unelicos es alegrán pequeña y más grande está cumpliendo la palabra profética adrede quiere decirlo a propósito proféticamente o sea esa palabra dice adrede pero la palabra es proféticamente Jacob lo hizo así o sea él sabía lo que estaba claro siglos después con la muerte de Yahshua Yahshua no fue así ¿por qué? por dos razones uno Yahshua no era romano no era romano era judío los judíos nunca condenaban o colgaban a un reo en forma de cruz jamás ¿por qué? porque era es una costumbre romana Yahshua era judío y los judíos su costumbre era colgados de esta manera entonces esa es una razón la otra razón por cumplimiento ¿qué? por oferta entonces tercera razón porque si Yahshua hubiera muerto de una parálisis y él ha quedado en silla de ruedas y hubiera muerto en una silla de ruedas imagínese uno con una silla de ruedas detrás de la puerta haciendo una bendición ¿cuál sería el objeto de su muerte? una silla de ruedas ¿si me hago entender? Yahshua no murió en una cruz pero Roma lo colocó así ¿para qué? para perpetuar el día de la cruz el día de la cruz la adoración a la cruz y todas estas cosas que usted tiene que ver con la cruz la cruz esto es un invento romano es una manera como Roma sacrificaba a sus condenados Yahshua nunca ¿se puede decir? Yahshua nunca nunca fue crucificado en cambio ¿cómo crees que fueron? Moré ¿sí? un día leí algo como sobre investigando yo sobre esa muerte que usted lo explicó hace tiempo y decían ahí que científicamente también tiene una razón porque al poner los brazos así los pulmones se comprimen claro y entonces así se ahogaba más ligero el apóstol al hacer así se le aprietan los pulmones entonces se murieron más rápido Yahshua que ven ustedes aquí los dos ladrones eran eran habían sido juzgados y condenados por las leyes que romanas ellos sí estaban crucificados Yahshua fue juzgado por leyes ¿qué? judías es más la ley judía decía que el que era culpable merecía 40 azotes y el que no menos uno menos uno ¿cuántos azotes recibió Yahshua? 39 40 azotes menos uno ¿qué quiere decir? 39 39 haga la cuenta entonces todo eso tiene una connotación ¿qué? profética ¿entendido? ¿entendido? por eso es que en el hebreo cuando volvemos a las raíces hebreas se nos habla ¿qué? el entendimiento un mundo espiritual un entendimiento usted comienza a darse la que está retornando a la casa y a la raíz de usted le va a abrir un mundo pero eso es un proceso eso es lo que llegó una noche dos noches tres noches ya aprendí todo eso o cuatro noches o cinco noches y usted vaya donde Amparito le dice ¿eh? salí peor no entendí nada así salieron ellos cuando empezamos yo tengo este dicho o es una si usted sale de la reunión hay crisis yo vuelvo dentro porque la crisis lo pone a uno a investigar a pensar hay que volver a ir a ver porque no sale hoy el moreno si sale confundido no vuelve pero si sale confundida no vuelve no mami yo voy a morar no vuelve se me estoy preguntando que ya como salió no pero ya ha asistido varias veces si entonces quiere decir que que eso entra en un proceso de optimizar de inquietud de inquietud entonces le damos un aplauso a él miren ahí está es sencilla las cosas lo que pasa es que esto hay que hay que digerirlo hay que comenzar a digerlo bueno volvemos 40 días ya lo voy a soltar 40 días en estos 40 días en este lapso bueno estoy hablando del tiempo de Yahshua cierto aquí él hace el día 16 hace tejida resucita se levanta inmediatamente ¿qué? vuelve a la tierra o sea sube le dice padre aquí estoy he cumplido la tarea que me pusiste pagué el precio del diseño establecido recuerde todas las fiestas son un plano de qué de redención de redención el arquitecto diseñador de ese plano de redención ¿quién fue? Yahweh Yahweh ¿de acuerdo? ¿quién pagó? pagó el precio con su sangre y quién lo ejecuta lo que es el el que ejecuta ¿por qué? ¿será que tanto que me cansó Amparito por fin vino es que no es el hombre usted entre más canse la persona menos ya le tiran la puerta ay ya viene es el hombre el que convence es el que ejecuta ¿usted cree que estamos aquí después de todo eso después de conocer 20, 30, 40 años que 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 Jesús murió así que el Espíritu Santo es una paloma que que todas esas cosas que nos enseñó la religión que enseñé porque yo y usted cree que después de todo esto de tanto la les mire mucha gente porque muchos no creen no alcanzaron a captar pero cuando la persona comienza a ser ministrada convencida por el Rúa de Yahweh se queda vamos a investigar vamos a hacerlo vamos a ir a la palabra porque es que tenemos dos razones una mira hay dos casas dos casas representadas en estos dos paisanitos uno exactamente la casa de Yahudá el hermano mayor el hermano mayor y dos la casa de Israel o Efrayín llamémoslo así o sea la casa de Juan Pablo ahí está las dos casas si estamos entendiendo eso hay dos casas esta casa esta casa por años hasta el día de hoy tiene que Torah pero no tienen no tienen a Yahshua el grupo lo cristiano evangélico tuvimos por muchos años que a Yahshua o a Jesús pero no teníamos que ay pero teníamos la Biblia si teníamos la Biblia pero leíamos el antiguo testamento como eso ya pasó hombre que todos somos adventistas que es que la fiesta eso es para los judíos que es que no como hacer ni la fiesta ni el Shabbat ni nada de eso es de los judíos es de la Abba miren las dos casas la casa de Yahudá Torah porque esos son expertos o sea conocen la Torah y a ellos les fue entregada la Torah por lo menos el antiguo testamento la Torah los cinco libros los primeros cinco y el Taná nosotros mucha Biblia pero no guardamos la Torah la instrucción de Yahudá ahí está entonces aquí Yahshua Yahshua vino para eso enseñarnos a obedecer la Torah entonces que tiene que hacer el abacado Yahudá ahora volvemos le echamos mano a la Torah comenzamos a guardar comenzamos a guardar los pactos comenzamos a guardar el caballo comenzamos a guardar la fiesta comenzamos a cuidarnos en la forma de comer comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra cuántos dicen y somos por eso nos llaman el pueblo de la doble que porción porción levanten las manos que son de la doble porción por qué le hice la doble porción a ver paulita usted que cree bien por qué cree que somos la doble porción primero teníamos a Yahshua pero no teníamos Torah ahora tenemos a Yahshua y tenemos la Torah porque tenemos la Torah el pueblo judío no el pueblo judío tiene solamente que Torah pero no tiene la Torah todo aquel que viene a Yahshua llámese judío llámese será un solo pueblo con él aquí no habrá ascensión de las personas dicen que para él ya no hay judío para él ya no hay griego para él no si somos uno en Yahshua tenemos el conocimiento del emetro somos el pueblo de la doble porción démosle un aplauso a la Torah porque ustedes tienen que ir aquí entonces vamos a terminar aquí conmigo conmigo